En su tercer pronóstico para la temporada 2020, el Departamento de Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Colorado en Estados Unidos indicó la posible formación de 20 ciclones tropicales para el Océano Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México, uno más que en las anteriores previsiones. De acuerdo con dicha institución, hay probabilidades de que se presenten 11 tormentas tropicales, 5 huracanes categoría 1 o 2 y otros 4 intensos, es decir, de los niveles 3, 4 o 5. Lo anterior incluye a Arthur, Berta, Cristóbal, Dolly, Edward, fenómenos que ya se han registrado. Por lo anterior, el titular de Coordinación Estatal de Protección Civil, Jesús Enrique Alcoservasto, dijo que son estudios y probabilidades en los que no existen precisiones de regiones o zonas, pero se mantendrá trabajo permanente de vigilancia. Por todo ello, llamó a la población yucateca a estar al tanto de los avisos y recomendaciones, así como a las condiciones del tiempo y la actividad ciclónica que emite el Centro Estatal de Monitoreo y Alertamiento de Procibi. Para finalizar, reiteró la permanente labor de servicio, información y orientación a través de los teléfonos 944-3532 y el 944-2470, al igual que la página de internet yucatán.gov.mx-procibi y las redes sociales de Procibi en Facebook, Twitter e Instagram. Notivision.